hola que tal talas amigas a teo y vamos con una nueva guía de quest de clase de mercenarios ve al centro de la segunda plaza de la ciudad de flaris justo ahí donde tendí con el mapa nos interesa el arco un mustang mustang te enviará a las afueras de flaris donde tienes que matar primeramente 20 aivas pequeños y 20 much pan pequeños todo esto dentro de 20 minutos una vez finalizado regresa nuevamente con mustang y temer a esta vez a recolectar 10 piedras centellantes de los mismos aivas que estaban matando además 5 chupín de unos senanos que tienen un mal día además también un popórum de los doredama son una especie de caballitos de mar están cruzando el río que te indicó aquí en este mapa de finalizado ve y habla con el máster de clase andy que te enviará por un libro en las montañas de babu que deberás enviarlo a los altos enanos ellos mismos te enviarán a matar el mini boss babari que está detrás de flaris justo aquí en el mapa te indicó la posición una vez finalizado ve a hay ut entregar la misión y felicitaciones eres un mercenario esto ha sido todo espero que te haya gustado recuerda darle like suscribirte y darle a la campanita también unirte a las comunidades de triple doble y branch of the puntocom todos los links en la descripción de los amigos de adiós